Listo. Licenciado Roy Manpérez, presidente de la Federación Nacional de Maestros y miembro de la coalición sindical Simón Bolívar. Bueno, aquí estamos hoy los educadores en este nuevo llamado de la coalición nacional de salir a la calle en forma pacífica a una demostración a través de esta marcha, protesta, reclamando y exigiéndole al Ministerio de Educación la firma de inmediato de la contratación colectiva. No estamos contentos los educadores con ese pequeño paliativo que nos dieron de un bono de 580. Eso no alcanza ni para dos días de comida en la casa de los maestros. Los educadores exigimos nuestra contratación digna y por ello hoy en la calle en forma pacífica hemos reclamado nuestros derechos exigiéndole al gobierno nacional, al Ministerio de Educación que debe firmarse una contratación colectiva acorde a las necesidades básicas de todos los venezolanos.